Y hay más acción, verán los escándalos. Un joven con calidad. Y es lo lindo de triple A, las leyendas habitan en este mundo, pero también la nueva generación. Por eso este gladiador ha llegado aquí y ha sido nombrado el sol de Tijuana para todo su mundo. ¡Rey Horus! ¡Rey Horus! Presentados al público. La gente ansiosa porque comience el próximo evento. Casa llena. Y este es mi panita, mi brother. Este tiene sabor. Tiene un ritmo. Tiene picardía. Ese es mi panita, mi brother. Así le damos la bienvenida a un hombre que vive cada una de sus luchas al máximo. Desde South Central, Los Ángeles. Todo el mundo puede sentir porque ha llegado un luchador que se ha ganado el corazón de la afición mexicana. Y eso lo demuestra, dando siempre combates de alto nivel. ¡Reciban a el chocolate caliente! ¡Willy Mack! Esto es una lucha de ensueño. Dream match. Dream match. Lucha de ensueño en verano de escándalo. ¡Wow! Tremenda fatal de cuatro esquinas. Mira, acabamos de venir, Carlitos y yo, de narrar la última lucha del ring player. Y los luchadores del triple A se robaron el espectáculo. Y uno de ellos fue precisamente este hombre que fue campeón mundial del ring of honor. Hijo ilusor de Torreón, Coahuila. Cuarta generación. Y además hoy regresa a triple A. Regresa en una nueva etapa de su vida. Y por eso lo tenemos presente aquí, en este encordado. Esta es la bienvenida que tiene un gladiador que se ha convertido en uno de los más completos en el orbe. Y que sin duda, siempre arriba de los encordados, demuestra por qué él, simple y sencillamente, es el más buscado. Tendido llega con toda su porra porque es el estandarte de la lucha libre mexicana a nivel internacional. Recibimos a... ¡Bandido! ¡Bandido! También ha sido el campeón mundial de relevos australianos The Ring of Honor. ¿Qué se puede decir de este hombre? No solamente en su tierra, México. Levanta a las multitudes. Ya el mundo entero está conociendo a este gran luchador. Así es como se presenta. Un luchador que ha tenido las más grandes victorias y que llega de tierra de lucha libre mexicana desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Porque a él nada puede detenerlo en la aguila del río bravo. ¡Laredo... ¡Kid! ¡Buyase! Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee en esta contienda le damos la bienvenida a nuestro referee insignia. Con ustedes, Piero el Internacional. Verano de escándalo. La tierra de gente buena, aguas calientes y el planeta tierra preparados para ver esta lucha, no solamente de alta calidad. ¡Esto es una lucha en el sueño! ¡Esto es un dream, dream, dream match! Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Y ahora estamos iniciando con esta contienda y ahí está Laredo King que se es que decide poner orden a los bailes y a todo. ¡Qué patada le acaba de dejar Willy Mac! ¡Y le puso otro son al baile! Y ahora el ataque de Rey Horus y de Bandido. Se acabó la fiesta. Rompe el doble contacto y además la plancha de Willy Mac. Haciendo la suya es Willy Mac. Pero lo sorprende por la espalda. ¡Rotiene! ¡Oh! Se agacha. Patada por las dobles. El tipo te baila y luego te da una paliza con dobles patadas. Y ahí está Willy teniendo el mejor momento. Pero cómo lo frena el Águila del Río Bravo que empatada le acaba de meter a Willy Mac. Y ahora por la espalda es el más buscado. Más bien el más encontrado en la cara de Laredo aquí. ¡Dispara! ¡Viene nadie en casa! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Cómo lo enganchan a Bandido! ¡Qué tijeretas! ¡Ataca! Laredo, no hay nadie en casa. ¿Dijiste, ataca? ¡Ataca, matraca! ¡Ofetada! Laredo quiere en las sogas. ¡Daneando lo que va a hacer! ¡Viene! ¡Cómo lo engancha y lo pone a gozar! Buena distancia la que recorre. Increíble lo que hicieron estos dos gladiadores. ¡Obre! Pero ahora también el que le pone estilo es el Sol de Tijuana y ahí está la patada que está consiguiendo Rey Horus. ¡Dreamax! ¡Lucha del sueño! Este obre que ha participado ya desde hace tiempo en el terreno internacional y que aquí está en triple A y además la patada que está consiguiendo Rey Horus para dejar en la lona a la negativa. Primero un trompito que termina y luego una patada en la nuca. ¡Oye! La quebradora en estilo Lex Luger. ¡Qué buen enganche! ¡Bandido! ¡En problemas! Tiene a dos rivales afuera, tiene al más buscado. Ahora, me parece que es el mismo equipo en el que tuvimos en triple manía en Tijuana a Bandido en el que desafortunadamente sufrió una lección. ¡Qué bueno tenerlo de regreso a Bandido y además recién convertido en padre Bandido! ¡Viene la patada! Y esa patada estuvo padre. ¡Le dio la vena a correr! Y dedicada también para su niña y allá va. ¡Qué tornió! En estere digital. Sobre las ogas Rey Horus y ya lo levanta en press militar. Esta es la fortaleza que tiene Batir. ¡Una zona! ¡Vamos! Y en la lona ya mandaron a Rey Horus. ¡Tocan espaldas! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, dos, y entra! ¡Huele, huele, huele por poquito! Llevamos muy poco tiempo de esta lucha y ya vimos cualquier cantidad de movimientos y además esta toma increíble que tenemos hoy de nuestra sede de verano de escándalo el nuevo lienzo Charro y los San Marcos. Bandido también ayudando a la juventud a crear nuevos ídolos en su dojo. Y eso me encanta al igual que lo hace Pentagón Junior también en el Estado de México con su propio gimnasio. ¡Hay que darle oportunidad a la juventud! ¡Patadas de todos los colores! ¿De qué sabor lo quieres? ¡Y derriban a Willy Mac! Lo mandaron hacia afuera del encordado amenazaba con lanzarse pero por la espalda ya tiene al Laredo ¡Disparo! Como lo estás echando y otra vez esas patadas de Laredo que no perdonan. Patadas perfectas estiras y luego se ve la suerte de las botas a tocar los pectorales. Y desde una posición estática muy difícil. Charro habrá perdido el campeonato crucero, habrá perdido la posibilidad de convertirse en campeón también latinoamericano, pero qué muestra que tiene y aquí puede haber cualquier retador para cualquiera de los equipos. y ahora el bandido el que escala sobre el propio poste se prepara bandido para volar ¡Qué mortal! Con efecto doble afuera del ring ¡Wow! ¡Qué lucha familia! Esto es triple A Worldwide en verano de escándalo ¡Gózatelo! Y nos falta uno más y está Willy Mac arriba del ring ¡Se atreve! ¡Se atreve Willy! ¡Allá va Willy! ¡Bum! 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 ¡Se toma confianza también Willy Mac con una tremenda superfada de español! ¡Wow! Esto se quiere caer ante casa llena ¡Qué movimiento! El giro completo dado que Willy Mac es un hombre que es un peso completo para la manera como se mueve arriba del encordado ¡Impresionante lo que acaba de conseguir! ¡Wow! El hombre ha visitado en Las Vegas el hombre de South Central L.A. El león mexicano Guillén el tigre colombiano Cabrera la pantera ecuatoriana Sabinovich se dicen ¡Gózatelo! Y la gente está gozando de una maravillosa contienda aquí en ese momento ¿Y sabe lo que me encanta de triple A? Que es el abuelito son los padres son los niñitos son los adolescentes un espectáculo hecho para toda la familia ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! Un solo derechazo los frenos ¡Los dos se conectaron! Bandido contra las olvas ¡Oh! Zambullida sabana si se quiere ¡Qué golpe! ¡Cómo le cae sobre la dona Bandido! Oye, parece que también Willy se lastimó ¡Qué manera de resortear por parte de Willy Mack! En pie de guerra Willy Mack Oye, ahora a la macarena y al estilo para terminar con ese mortal ¡Tomito! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Le impidieron la victoria! Dice Rey Horus ¡No, no, no, no! ¡Aquí estoy yo! ¡Lucha en el sueño! ¡Dreammatch! Gracias a todo el público que se comunica con el hashtag o el numeral verano de escándalo a través de todas las redes sociales el golpe que tiene y además el camino para el capítulo 3 de Triple Manía 30 ha comenzado ¡El cortito! ¡Esos golpes te marcan la vida! ¡Es abajito de la quijada! ¡Y cómo duele! ¡Sómate, papá! Y ahora los golpes y va por uno más, Carlos Palma abierta para Rey Horus en el pecho ¡Oh! Ataque sorprende a Willy Mack A la Filomena le dio con todo ahí está la palanca presiona busca distancia ¡Dímelo, Guillermo! Está escalando a la tercera y está listo el tijuanense y cuidado porque también viene el aredo aquí ¡Es regreso! ¡Castura! ¡Increíble lo que hace el aredo! Y allá va también con el movimiento frenando a Willy Mack las tijeras que consigue y ya lo mandan hacia afuera del encornado Lo enterró de cabeza pero increíble cómo se eleva estando parado en la cuerda superior el águila del río Bravo Y ahora sobre bandido ¡Ah! Cómo lo atrapa en el aire y cómo lo lleva ¿Qué es ese bichino con driver? ¡Lo tiene la cuenta! ¡Dos y por poquito! ¡La acción al Robinho! No puede creerlo ahora lo que ¿Qué cuatro talentos los que tenemos en esta contienda? Compadre uno de Los Ángeles se une a tres mexicanos y la combinación es ringmatch Y además hablando uno Tamaulipeco el otro que llega también desde la laguna y uno de Tijuana y cómo lo levanta en todo alto ¡Qué quebradora! Al estilo ropero pero con palanca ¡Ay! Lo mandaron a dormir con ese rodillazo ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Dos y por poquito! Estuvo muy cerca bandido de Consejo de Triunfo en esta lucha del sueño Guillén Cabrera ¿Qué hace uno para llevarse la victoria? ¿Qué tiene que hacer uno para llevarse la victoria aquí Guillén? Tienes que terminar con tus rivales dejar el enfrentamiento uno contra uno ¡Cabrera! Cuando ya no veas a nadie que te haga daño puedes llamarte ganador pero es muy difícil ¡Wow! Y se están dando y no consejos esos cortitos marcan la vida de un atleta Y bajos impactos que llegan sobre el rostro de bandido la cachetada que consigue Laredo y ahora la patada con la que está de regreso Rey Horus con ese impacto ha dejado fuera de combate a Laredo Kid Ataca ahora bandido al Rey Horus ¡Ataca Matraca! Pero sorprende con patada también a Willy Mac Y allá va sobre la soga sin como levanta y además ¡Qué! ¡Se lo soltó para una Tornada de DT! ¡Así utilizando el Tijuana de Detesto que se muerto Diddy TJ ¡Espectacular! Y Laredo le dio la mamá de los lazos Y el impacto que tiene Laredo Kid sobre la lona le pide que se levante Willy Mac Estas son las estrellas de Triple H de la cabeza Ahí arrepiento la segunda patada es Enzuigiri y no la falla la cabeza de Willy Mac Los cuatro han quedado en la lona Ante un lleno total en la tierra de gente buena en aguas calientes una lucha tremenda un 3-match lucha en el sueño ¡Qué regalo en esta contienda de alta calidad! La cuenta de Piero la cuenta de los 10 segundos de protección que tienen el primero que se está levantando en la Laredo Kid para seguir con esta lucha Elocionada que más usa la luz LED de la República Mexicana aquí Estas tremendas estrellas están brillando con luz propia ¡Mira! ¡Oye! Lo tomó en pleno vuelo mi querido Guillén Y lo mandó por arriba de la manera que va a ser Laredo Kid está subiendo Peligro Peligro A la tercera cuerda y cuidado porque ahí está Laredo ¡Bum! ¡Bum! ¡Páreme cañón! ¡Sí usted! ¡Sí usted! ¡Usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha impresionante! ¡Qué manera de volar! ¡Suicida! Y hay más Cuidado Amenazaba a Bandido pero en el camino se encuentra con Rey Horus con esa plancha y ahora levantándose de esta manera ¡¿Quién es eso?! ¡Destruza a cara invertido! Sorprendieron a Bandido Rey Horus puso a distancia viene y lo levantan ¡Oh! ¡Oh la nuca! ¿Cómo parece contra la lona? ¡La espalda! ¡Cómo se movió para Rey Horus y ahora en todo lo alto! ¡Qué fortaleza! ¡Jugando con él en el aire y ahora ¡Es su cámara! ¡Bombazo! ¡Corenizo! ¡Y fue digital a cuenta del árbitro! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 ¡Un bombazo! ¡Corenizo! ¡Señor destino de esta lucha en el sueño! Quiero decirte que quizás la movida suicida del Laredo Gil le haya facilitado un tanto la victoria a Bandido porque se hizo daño a él y el contrincante afuera y aquí el camino se le mostró expedito a Bandido para conseguir el triunfo Quizás Rey Horus mi querido Guillén telegrafió demasiado su contraataque y dejó las puertas abiertas para que Bandido lo conectara con ese súper bombazo a corredizo Y destaco la fuerza de Bandido Rey Horus no es un peso completo pero tampoco es un hombre muy ligero ¿Cuántos movimientos hizo en el aire para terminar con ese bombazo? Para terminar con esa deslucadora la victoria se le está llevando el más buscado además tendrá la oportunidad de presentarse en Impact Wrestling lo mismo que Rey Horus ¡Qué talento el que tuvimos en esta contienda!